En el último café de esta jornada de día jueves vamos a hablar un poco de política y de economía y sobre los sondeos que se están realizando a las imágenes de los políticos. En este caso, el turno de examinar a Alberto Fernández, el presidente. Así es, y de la mano de consultora Clivajes, con Esteban Regueira, que hace siempre, periódicamente, este tipo de consultas. Para analizar, no solo la imagen del presidente, sino en general de todos los políticos en medio de esta pandemia. Esteban, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, qué momento, ¿no? Para todos, obviamente, para aquellos que tienen que tomar decisiones, que ocupan cargos ejecutivos, qué momento difícil y complicado. Está la pandemia, la economía, bueno, y todo lo que se va cruzando. Bueno, sí, por supuesto. Nosotros, en este último estudio, un poco también, cuando hablamos de los datos, hacemos un pequeño informe, damos un panorama hablando de lo mismo. O sea, realmente, la pandemia ha desgastado mucho desde la imagen a los políticos en gestión, principalmente hablando de gobernadores, incluso del presidente. Y eso lo vemos nosotros. Una vez que uno analiza y mira, no a la lejanía, empieza a ver desde lo que veíamos en marzo del año pasado, cuando esto recién empezaba y este tipo de decisiones generaban apoyos masivos y los principales dirigentes tenían fuerte respaldo de la población. Bueno, eso se fue desgastando, producto a lo largo que se ha hecho la pandemia, pero también producto de las cuestiones, la coyuntura económica que empieza a ser un peso cada vez más fuerte para los argentinos. O sea, Esteban, que esta segunda ola, en general, no ha beneficiado a ningún político. ¿Alguno tuvo una imagen mejor, positiva o no? No. Vos sabés que en el último análisis que hicimos nosotros, por ejemplo, nosotros lo que pudimos ver es que nosotros venimos midiendo desde marzo, tanto a Alberto Fernández como a Horacio Rodríguez Larreta y a Axel Kicillof. Y realmente los tres vienen en una pendiente decreciente que se había profundizado bastante a fin del año pasado y parecía empezar a estabilizarse lo que viene desde el año. La realidad es que los tres siguen descendiendo. Podemos ver, sí, que Axel Kicillof fue el que menos descendió con respecto a meses anteriores y que incluso por primera vez tiene mejor imagen que Horacio Rodríguez Larreta. Alberto Fernández, por ejemplo, había iniciado la pandemia con un pico casi de 80 puntos de aceptación y hoy está en torno a los 44 puntos. Mirá, ahí vemos las tramas mientras vos nos vas contando. Muy buena y buena es lo que vos mencionabas, ¿no? Allí casi un 44. 40 y, claro. Exactamente, exactamente. Que nosotros decíamos, bueno, en realidad esos 80 puntos tampoco eran algo real. No, 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 no. Muy impactados por la coyuntura, exactamente. Esteban, más allá de los números y de las consultas, lo veníamos mencionando, lo charlamos con distintos analistas políticos y demás. Es decir, la gente no le echa la culpa a la pandemia, no es la culpa del coronavirus. Siempre busca algún responsable y en este caso obviamente que es lo que tiene a mano, es el funcionario, es el intendente, es el gobernador, es el presidente, es el funcionario político. Es decir, ¿quién es el responsable? Y es el presidente, por ahí, no la pandemia. Esas imágenes se sabían, ¿no? Dentro de la política y de esto que iban a terminar un poco más golpeados. Es que, por supuesto, tomar decisiones tiene sus consecuencias, ¿sí? O sea, hacer o no hacer tiene sus consecuencias. Mirá, por ejemplo, en el mes de abril empezaron las problemáticas respecto a lo que tenía que ver con la presencialidad en el ámbito de Buenos Aires, ¿no? Capital Federal y Gran Buenos Aires. Axel Kichilev tomó la decisión de suspender la presencialidad. O sea, Horacio Rodríguez tomó la decisión de no suspender la presencialidad. En los dos tuvimos impactos negativos. En los dos hubo impactos negativos en esa decisión política. Todas las decisiones van a traer apoyos y van a traer también rechazos. El análisis que uno puede hacer hoy, en base a lo que pasó la semana pasada, cuando volvimos a una reunión donde estuvieron juntos Larreta, Kichilov, Alberto Fernández, por ejemplo, es que ahí hay un mea culpa de Larreta, me parece en darse cuenta que fue un error político, aparte del error sanitario, no acompañar las medidas de la acción, por ejemplo. Claro. Bueno, eso de las clases presenciales, la judicialización, todo eso debe haber complicado, ¿no? También la imagen de ambos. Exactamente, exactamente. Creo que él se corrió de esa imagen que estaba dando, de ser un dirigente de oposición, pero un puente, ¿sí? Con tendencia a Diego, que le venía haciendo muy bien a su gestión. Larreta, en Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, estaba empezando a ser bien visto. ¿Por qué? Por esa tendencia debe ser una persona abierta al diálogo, de sentarse a dialogar, a conversar, a debatir. Ahora, cuando él toma esa decisión, y sobre todo, lo que vos decías recién, judicializar una decisión política, y claramente tuvo impactos negativos. Colocarse de una ala más dura no le está favoreciendo, y creo que eso lo notó. Esteban, no sé si tiene mucho que ver para el análisis, pero te lo consulto. Allí, en las tramas que hemos visto, tanto de Alberto Fernández, de Kicillof, como de Horacio Rodríguez Larreta, en Horacio Rodríguez Larreta tenés los extremos en menor medida. Es decir, tiene menor imagen muy buena, pero también menor imagen muy mala. Horacio Rodríguez Larreta, con respecto a lo que es Kicillof y Alberto Fernández. ¿Esto indica algo que transita por allá, por lo bueno, regular, malo? ¿Es más, si se quiere, influenciable toda esa imagen que tiene? Bueno, es un poco lo que veníamos diciendo. Él, al mostrarse como un candidato de puente, él es un candidato que, por lo menos, un candidato, perdón, dirigente, no hablemos de candidato, como de dirigente, se muestra dialoguista, dispuesto a hablar, dispuesto a conversar, y eso le venía resultando bien, ¿sí? Creo que por ese lado es que uno puede ver que no tiene tanta opción blanco-negro. Axel Kicillof, como decís vos, concentra mucha imagen negativa, mucha imagen, muy buena, lleva a los polos... ¿Eso lo querés o no lo querés? Digamos, por ahí va, ¿no? Exactamente, representa lo más duro del kirchnerismo. Es lo que pasa con Cristina Fernández, es lo que pasa con el mismo Mauricio Macri, ¿sí? Son exponentes que representan el núcleo más duro de sus sectores. Entonces, Larreta se muestra como un dirigente que va más por el medio, ¿sí? Esa idea de caminar por la ancha avenida, como decía en su momento Sergio Massa, ya unos años atrás, la famosa ancha avenida del medio. Bueno, capaz que Larreta quiere buscar ese camino. Esteban, ¿este sondeo lo hicieron ahora en pleno confinamiento? ¿Antes? O sea, ¿ya la gente pudo responder cómo vio estos nueve días? Sí, este sondeo nosotros, en realidad estaba... Nosotros, por lo general, los publicamos a mediados de mes. Este mes en particular, cuando empezamos a notar que se venían medidas más dudas, decidimos retrasarlo y, por lo tanto, informamos desde el 19 hasta el 24 de mayo. Claro, esperamos saber el impacto en la sociedad de estos nueve días de confinamiento estricto. Queríamos esperar a ver si tenía impactos reales. ¿Y qué sintieron? Disculpa, Mariano. Bueno, ¿qué respondió la gente? Bueno, por ejemplo, la realidad es que las medidas fueron apoyadas casi por el 55% de la población. Tuvo un apoyo en la medida de confinamiento. De hecho, la gestión del Gobierno Nacional en cuanto a la pandemia está casi en un 50%. Ahí estamos viendo justo el filigrama. O sea, que no tiene un rotundo rechazo. Ahora, cuando uno mira la cuestión económica, sí encuentran las rechazas. Claro. ¿Y cómo separarlo? Digo, Esteban, que es muy difícil también, porque después... ¿Cómo hacés para analizar una gestión de pandemia sin analizar también la economía? Digo, en el contexto global. No, es que el tema pandemia fue como un trompazo para cualquier dirigencia política. Sin duda. Acá no, pensemos en el mundo. La economía de Reino Unido se contrajo casi un 10%. Sí, sí, sí. O sea, realmente fue algo que no estaba esperado. Entonces, y por supuesto, como decimos, es imposible no vincularlo con lo económico, porque sus impactos directos en lo económico son... Tome medidas de desconfinamiento. No lo hagas, lo vas a tener. Y ahí tenemos la filmina justamente que habla sobre materia económica, ¿no? Mirá vos, la diferencia. Exacto. Argentina tomó medidas restrictivas muy fuertes, pagó el costo económico. Países como Brasil no tomaron medidas de confinamiento y pagaron también un costo económico. Incluso Estados Unidos. Lo que pasa es que no es lo mismo la capacidad de recuperación que puede tener un país como Estados Unidos, como Estados Unidos, como Argentina. O como veníamos, ¿no? Porque veníamos también con una economía muy... Exactamente. Muy desplomada. Exactamente. Acordate que el gobierno de Trump, en la transición Trump-Biden, pusieron 3 billones de dólares en la calle para la recuperación económica. Y Argentina no tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces, por supuesto, las recuperaciones van a ser distintas. Pero digo, el impacto negativo estuvo en todos lados. Esteban, preguntaron si la gente, a la gente encuestada, ¿quieren más restricciones? Si quieren más restricciones, no. Si lo que nosotros estuvimos, por ejemplo, nos metimos a indagar sobre lo que tenía que ver con clases presenciales. Ah, bien. Con el tema de limitar, de ampliar resistencias, tiene que ver con estas últimas medidas. De ir a una cuarentena prolongada en tiempo indeterminado, no nos metimos mucho porque fue el gran problema que tuvo el gobierno el año pasado. Yo creo que la pauta está en ver qué pasa ahora el 30 de junio. Si realmente se cumplen esos 9 días y se hacen una evaluación. Ahí sí se podría evaluar. Yo creo que con cuarentenas que sean... Focalizadas y determinadas. ...cortas en el tiempo y certeras, exactamente, y certeras, si la gente puede tener aceptación. Porque se entiende que es la manera de tener la expansión del virus. Esteban, muchísimas gracias, como siempre, por el desglose de este nuevo estudio. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Esteban. Hasta luego.